ok ahora continuamos con el vídeo donde instalamos amber en el vídeo pasado les mostré cómo instalar amber en modo serial en esta ocasión como ya tenemos parte de hambre instalado hay que tener hay que hacer este paso amber source es la dirección donde estamos instalando amber y el amber.search aquí está yo creo que el examen apps dentro está 22 donde se está instalando donde se está preparando la instalación y este script ahora nuestro script de instalación me parece que está en el mismo lugar apps con nuestros scripts search y build perfecto nada siguiente paso tenemos que editar el ronc make en este ronc make ahora tenemos que pedirle que aquí en la sección de linux dmpi no sea falso sino sea true es importante se salva yo les yo estoy haciendo la edición con nano por eso puede ser con bin y de nuevo hay que ejecutar ronc make vamos a ejecutarlo todo debería funcionar en caso de que algo fallara probablemente haya que instalar en p mp run o mpi las 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 deberías para correr en múltiples cpus como pueden ver hay muchas cosas que dicen mpi aquí ahora nuestros resultados de que si hay mpi todo se ve bien no veo ningún error y entonces proceder con making style esto va a tardar también cierto tiempo y entonces regresaré en cuanto esto acabe ok ok ya como pueden ver no hay ningún error y deberíamos poder hacer algo muy simple ls al folder de amber al final y ahí deberíamos ver programas como este sander punto mpi sanderles punto mpi parece que hay algo voy a hacer el list de nuevo ahí está test api mpi simple pv es quick todo parecería haber sido compilado bien hay un programa que podríamos probar voy a usar una copia de la terminal y en unos archivos voy a copiar un folder completo va a tardar un poquito de tiempo quiero quiero asegurarme que m mpbs a punto que hay punto que hay funcione que como comentaba hay ocasiones en las que ha fallado en ese programa no entiendo a qué se debe parece que tiene que ver con cómo se instala anaconda y algunas librerías ah no estoy copiando archivos algo grande entonces no me sorprende exceptar y y y y y y y Bueno, ahí está copiando. Supongo que podría solo mostrar que sí funciona ejecutando un sander. Ajá, ahí está. ¿Todo bien? Ah, acá ya acabó. Entonces voy a usar un script. Ajá, ahí está. Ok, solo voy a ejecutar un mpi run con mpvca mpi para ver que funcione. Ah, ok, parece que funciona. Perfecto. Sí, acá arriba podemos ver Htop, que está usando cuatro CPUs, justamente como le pedí acá. Está fabuloso. Entonces, aquí lo voy a dejar. Les voy a recordar qué cosas necesitamos. Los pasos básicos son... Como ya habíamos hecho la instalación serial, necesitamos darle source a el amber.sh que está en donde se instaló el serial. Primero paso. Hay que moverse al folder donde se está realizando la preparación, que es amber22source build, editar runc make, para que aquí llegue a true en vez de false. Salvarlo. Y de nuevo ejecutarlo. Y después de ejecutar el runc make, make install. Y listo. Eso fue lo que funcionó y eso es lo que les comparto. En un siguiente video voy a grabar cómo hacer lo mismo para usar GPUs. Los GPUs de NVIDIA específicamente. Vamos a compilar PEMD. No puedo creer que no me lo sé. Bien. Vamos a compilar este. PEMD.cut. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Adiós.